¡Suscríbete al canal! ¡Estás gracioso! Baja la mano izquierda hasta el hombro Manténlo ahí, manténlo ahí Ok, no más, sube la mano Mario, ¿no? Te grabo, ¿no? Baja la mano derecha Baja la mano derecha Más derecha Póntelo ahí, perfecto Sube la mano Sube la mano Bien, Isabel Bien 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 Bien